Durante la celebración de las fiestas patronales San Antonio de Padua 2019, que se celebran del 4 al 13 del presente mes en el municipio de Tenares, se han registrado varios hechos violentos, donde se ven involucrados visitantes y residentes de ese municipio. Uno de estos ocurrió la noche del pasado domingo frente al Parque Duarte de la ciudad, donde varios jóvenes se enfrentaron a trompadas por motivos hasta el momento desconocidos. La rápida intervención de la policía evitó que ocurriera una tragedia. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.